Grave disputa entre bandas. La peligrosa organización delincuencial de Venezuela, el Tren de Aragua, le declaró la guerra a grupos que se están haciendo pasar por ellos en el suroccidente de Bogotá. Con volantes ofrecen hasta 4 millones de pesos, es decir, 950 dólares para que denuncien a quienes los están suplantando. Nuestra periodista Wendy Heredia tiene la historia. Nosotros en el Tren de Aragua no estacionamos a nadie. En nuestra zona, toda aquella persona que quiera hacer política mediática con nuestra organización le vamos a dar duro, mano dura. Así, con este contundente mensaje, supuestos integrantes del verdadero Tren de Aragua en Colombia envían ultimátum a sus contrincantes, quienes han querido suplantar su nombre con intimidaciones, panfletos y amenazas en algunas localidades de la capital colombiana. Mira, a muerte a todo lo de la administración, los guardias y la Junta de Consejos del Parque Central, el Tintal. El Tren de Aragua decidió proteger a nuestro hermano venezolano y a todito lo que dimos aquí por las multas, abusos, humillaciones para entrar y salir y hasta el permiso a poder lavarle nuestras casas. Mira, le damos 48 horas para que renuncien o todos van a pagar. La amenaza que viene con un título de Tren de Aragua, lo que manifiesta es acerca de que solicitan la salida de la administración, del Consejo de Administración, que se levanten todas las medidas de sanciones y de controles que tenemos. Sí, panfletos como estos son los que están siendo utilizados por migrantes, quienes usando la firma poderosa y sanguinaria del Tren de Aragua, han querido tomar el control a la fuerza de un conjunto residencial ubicado en el suroccidente de Bogotá, en una de las localidades que más ha generado disputas violentas entre organizaciones criminales que se pelean a sangre y fuego. Kennedy. Son gente que tenemos viviendo acá mismo dentro del conjunto, entonces obviamente hay temor de parte de toda la comunidad. Pero pues sabemos que en el conjunto hay expendedores de droga, de prostitución, de robo. Muchos delitos en un mismo lugar. Cuando nos dicen vamos a envenenarles el agua, vamos a estallarles con una granada del ascensor, les vamos a estallar los carros. ¿Qué es lo que se llama el Tren de Aragua? Genera bastante temor, bastante pánico. De hecho hay muchas personas que prefieren irse, prefieren vender, dejar la propiedad, pues precisamente por eso, por temor y más desde hace un poco más de un mes que se ha venido presentando más esta situación, que hemos presenciado la agresión a las personas de vigilancia, a las personas de administración. A ella la llamaremos Victoria, vive hace más de tres años en este conjunto con sus dos pequeños hijos. Ha sido víctima directa de este grupo de jóvenes extranjeros que amenazan a sus propios vecinos con panfletos intimidantes. Hemos visto el panfleto, lo hemos visto pegado en los ascensores, lo hemos visto pegado en las entradas de las torres, de la portería. Muchas personas no se pronuncian referente al tema precisamente por miedo. El temor se ha apoderado de los residentes de este conjunto, el cual, según su propio administrador, Edwin Sartos, se ha visto gravemente afectado por la migración ilegal. Estamos desbordando la capacidad porque tenemos apartamentos donde viven 10, 12 personas, hasta 15 personas hemos detectado en algunos apartamentos. Según él, este lugar tiene capacidad para 6.000 personas. Sin embargo, la llegada masiva de migrantes ha disparado las cifras alarmantemente. Teníamos aproximadamente unos 6.000, 7.000 propietarios más o menos. En este momento tenemos unos 12, 13.000 residentes en el conjunto. Hemos visto que son personas de nacionalidad venezolana, que muchas veces las hemos visto incluso en los parqueaderos, con el tema de robos de celular, entonces hablando de cómo se van a repartir, dónde los van a vender. Estas son imágenes que muestran sus reuniones clandestinas, reuniones donde planea sus fechorías. Yo personalmente tengo la problemática muy cerca porque, de hecho, un piso abajo de mi apartamento es terrible el olor a marihuana. He tenido que tapar en mi apartamento las rejillas de ventilación. El tema del microtráfico es algo que se nos presentó en las cubiertas. Y hasta este lugar, el último piso de la Torre 6, supuestamente algunos integrantes pertenecientes al grupo delincuencial, el tren de Aragua llegaban para violentar esta puerta y poder ingresar a la cubierta, la cual utilizaban para consumir y expender drogas, además de sostener relaciones sexuales. La prueba son estos preservativos que se encuentran tirados semanalmente en las escaleras del último piso de las Torres 4, 6 y 10, las cuales son utilizadas por lo general por estos delincuentes. Pero esto no es todo. Aquí vemos a varios jóvenes en la cubierta. Muchas veces han sido sorprendidos por personal de seguridad en este lugar, donde solo ingresan personas autorizadas. Sin embargo, esto no es lo más grave. Observe a este sujeto, quien luego de consumir estupefacientes durante toda la noche, quedó tendido en el suelo, hasta que un vigilante lo despierta a la mañana siguiente. No, acá. Yo me la conozco. No, dale. Gracias. Hemos llamado a la policía por consumo de sustancias, temas de prostitución y otras cosas que afectan bastante la convivencia y la paz en el conjunto. Tenemos el tema de prostitución, el tema de huelcán y eso. Un panorama que empeora, especialmente en horas de la noche. Yo no sé quiénes entran, pero se escuchan los ruidos en la noche, pues obviamente teniendo actividad sexual y todo el tema. A medianoche con los ojos rojos, mami no puedo dormir, huele horrible, qué suena, qué es lo que se escucha. Entonces es un tema bastante incómodo. Es que ellos utilizan los apartamentos para cosas que los propietarios no arrienden. A todo esto se le suma que los jóvenes, supuestamente pertenecientes al tren de Aragua, quieren imponer sus reglas, sus horarios y tener todo el control. Eso sí, lejos de las autoridades. Incluso la gente normal, este es nuestro territorio y no lo vamos a abandonar y menos con la amenaza de esos tombos que se nos están metiendo en nuestra casa. Todos unidos sacaremos la peor administración de este condominio. Comenzó la cacería de perros, mamá. La peor parte es que los mismos residentes ahora incluso temen de tomar agua. Varios vecinos nos dieron como la notificación de que pues habían visto gente en los tanques de la cámara, del agua, disculpa. Hay propietarios que dicen que tienen pues mascoticas y pues las mascoticas han estado pues raritas como al tema de hacer el aseo en el apartamento. Entonces pues no sabemos y pues nos preocupa aún más que pues ya se está empezando a hacer efectiva pues este tipo de amenazas. En Testigo Directo quisimos consultar a las autoridades en Colombia y hablamos con el mayor general Carlos Triana, director de la Policía Metropolitana, quien visitó la zona afectada. Hablemos un poco sobre las denuncias que se están presentando en algunos conjuntos residenciales del Quintal. ¿Qué conocen las autoridades? Es un fenómeno que inicia a partir de un documento mal escrito, amenazante, que empieza a circular de forma física en algunos sectores, en algunos conjuntos residenciales, donde autodenominándose Tren de Aragua. Según el general, el Tren de Aragua sí delinque en Colombia. Sin embargo, han sido varios los golpes dados a esta organización transnacional, la cual solo con el nombre ha logrado generar terror y pánico entre los habitantes, pues sus métodos violentos y sanguinarios han dejado huella. Y utilizan esa estrategia para generar temor en las comunidades. Autodenominada organización Tren de Aragua, que son nacionales y extranjeros que sobre esa frase generan terror y zozobra en ese sector de la ciudad. Un elemento que puede ser utilizado por otras organizaciones criminales. Por ejemplo, en otra localidad de Bogotá, Ciudad Bolívar, una comerciante era extorsionada presuntamente por integrantes del Tren de Aragua, mediante estos mensajes de texto. Al parecer, un mismo modus operandi. Sin embargo, los uniformados se llevaron toda una sorpresa con este caso. Acabamos de capturar dos personas en la localidad de Ciudad Bolívar, quienes se manifiestan y se hacen pasar por Tren de Aragua. Y no son las únicas impostoras. ¿Recuerdan estos jóvenes, quienes también firmaban sus amenazas como el Tren de Aragua? Al parecer, tampoco hacen parte de la temida organización. Según las autoridades, este fenómeno se está replicando en varias localidades de Bogotá, generando discordia con los reales integrantes de esta temida banda. Este mensaje, hoy yo y mi compañero de ambas vamos con todas aquellas personas y estructuras que estén haciendo cosas malas. Doy una recompensa por toda la estructura que se esté champeando con el Tren de Recompensa 4 millones. La guerra está declarada. ¿Continuarán estos grupos suplantando a la temida banda del Tren de Aragua? ¡Gracias! ¡Gracias!